Facebook va a empujar Facebook Live. Todo el mundo está hablando de Facebook Live. Esto es súper importante. La gente cree que es como una nueva característica de Facebook que va a estar ahí. Pero Mark Zuckerberg ha dicho que él quiere que Facebook sea una empresa de video first. Es decir, que lo prioritario sea el video. Y que la gente cuando piensa en video, no piensa en YouTube, sino que piensa inmediatamente en Facebook. Ahora, Facebook tiene esta transmisión maravillosa de Facebook Live donde tú te podés inmediatamente conectar con todos tus seguidores. Es mucho mejor que Periscope en el sentido de que Periscope, como está ligado a Twitter, tenés televidentes que son anónimos, trolls, y finalmente tú de repente no querés bancarte eso. Es verdad. Y en Facebook no. En Facebook tus seguidores dan la cara. La relación es completamente distinta. Pero Facebook, para que la gente adoptara esta nueva característica, le había pagado a celebridades como Martha Stewart o a publishers como BuzzFeed para que hicieran transmisiones en video. hicieron cuenta de que la gente, si bien veía estas transmisiones de estas celebridades pagadas, la gente no adoptó la costumbre. Entonces ahora va a comenzar con una campaña publicitaria millonaria. Tenés que pensar de que Facebook tiene 1.7 billones de audiencia. Esa es audiencia, 1.7 billones de personas. La real. La real. Y van a gastar dinero en una campaña publicitaria para que la gente comience a transmitir en vivo. De hecho, ya se han desarrollado softwares para que, por ejemplo, canales de televisión como el nuestro pueda transmitir desde la señal, desde la sala de dirección, pueda pasar inmediatamente al teléfono de la gente. Ya, y encuentro que la transmisión de Facebook Live para las personas naturales, no sé si es tan necesario. ¿En qué sentido? Tú has transmitido desde una cuenta, a mí me estresa si es que no se empieza a sumar mucha gente, es como que estoy guateando, porque es tener en definitiva un rating online. Es como, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué se está yendo esta persona? ¿Quién me está mirando? Para uno, como en la vida normal y real, encuentro que es estresante. Ahora sí sirve mucho para los medios de comunicación, porque ahí tienes de verdad qué es lo que está pasando con la gente que te sigue. Lo que me molesta es que tienes que tener la suerte de pillar la transmisión. Nadie te avisa. Es decir, tienes que estar conectado a Facebook, tienes justo que refrescarse tu generador de timeline en definitiva, para que tú sepas que hay alguien que está transmitiendo en vivo. Tienen que crear algún tipo de aplicación, de notificación, para quienes estamos interesados en cierto tipo de contenido. Por ejemplo, que yo esté trabajando en Word y el computador me avise con una gotita, lo que sea, así como, José Miguel Villota acaba de comenzar a transmitir. Es que yo no estoy, pero si yo no estoy metida en Facebook, no me avisa. Ya, pero en rigor, pero espérate, le estáis pidiendo a una persona que transmite en Facebook comportamientos que no le estáis pidiendo a tu serie de televisión favorita, porque tu serie de televisión favorita la transmite en los martes a las 8, y tú los martes a las 8 estáis ahí. Si tú eres un gallo que te vaya a tomar en serio tus transmisiones de Facebook, tenés que tener continuidad. Eso es lo principal. Y es lo principal de por qué finalmente fracasa la mayoría de los proyectos. Es porque el que los genera no aparece. No aparece cuando tenía que aparecer. Si tú le decías a tu audiencia... Generar costumbre, en definitiva. Absolutamente. No porque sea una red social, la costumbre es distinta. ¿Cachai? Eso es muy raro, porque supuestamente el comportamiento de estos seres que están en redes sociales, que buscan ellos mismos los contenidos que quieren ver, que tienen además la plataforma de YouTube, que puedes ver cualquier cosa, tengamos igual costumbre de ciertas horas de ver ciertas cosas. ¿No te parece como contradictorio? No, porque los medios en sí, los medios en nuestro comportamiento sirven para puntuar nuestro día. ¿Cachai? Es más, los medios es como... Es tan rara la relación, porque yo me acostumbro a un medio, porque ese medio está ahí en situaciones especiales. La radio la escucho... Te estoy dando agenda. Sí, claro. La radio la escucho en el auto, cuando llego a mi casa veo videos de YouTube, cuando estoy almorzando veo una serie en Netflix, no sé, cuando estoy en el metro estoy leyendo el mailing list que me llega de la página en la cual estoy suscrito. Pero también cuando tú mencionas que finalmente el Facebook Live puede que no te funcione porque te desesperas y porque te están viendo cinco personas, yo creo que esa es una de las grandes trampas en las cuales cae la gente que fracasa en el contenido online, que es que la audiencia se demora en llegar. ¿Cachai? Y parte de lo rudo y de lo duro es tener que bancarte y producir contenido con cinco personas mirándote. Claro. ¿Cachai? Quienes son lo suficientemente inteligentes para entender que la audiencia es como una especie de parabólica, como que avanza y de repente se pega a la subida, creo que la gente que es lo suficientemente inteligente para entender eso ha terminado siendo exitosa. Walkie Talkie, todos los youtubers, los youtubers que tienen 100.000 visitas por video, 300.000 visitas por video, pasaron meses, probablemente un año, con 100 personas viéndolo. Pero como lo hacen porque tienen una pasión y porque quieren decir algo, lo siguen haciendo. Claro, o sea, tú dices que también es trabajo y constancia en el tiempo que ese contenido se genera en la misma hora siempre. Claro, lo que pasa es que a esa gente no hubo que decirle nunca eso porque esa gente nunca estuvo ahí por los clics, la gente estuvo ahí porque quería generar contenido bueno. ¿Me entendió, no? Sí. Y terminó siendo exitosa. Entonces, lo que a mí me llama la atención y me gusta es que estos medios, esta escoba que hay en los medios digitales, no funciona para el que quiere clics porque quiere clics. No funciona para el que quiere ser famoso porque quiere ser famoso porque ese al cuarto día no va a aguantar porque lo vieron cuatro personas y nunca lo vio más gente. Esto es finalmente para lo que te digo siempre, pero para la gente que quiere generar buen contenido. Y esa gente, como va a estar enfocada en el contenido, ¿cachai o no? Sí, absolutamente. Esto de tener cuatro, ponte tú, la señora Cuica, ¿cómo es la vieja Cuica? ¿Te acuesto que la vieja Cuica, cómo se llama la vieja Cuica? No, señora, la vieja Cuica se llama, no sé. Bueno, ella. Sus primeros videos no los vio nadie. Súper poca gente, ¿cachai? Se fue transformando en un fenómeno después. Bueno, pues vamos a ver. Gracias por ver el video.